otro libre, cuatro por cuatro con las manos arriba pongo sus manos arriba arriba, arriba entonces dime tres de los raperos que acotan nada yo voy a darte aquí en la clavada me siento en el ascenso de FMS en esta jornada el middle and grid, tengo que ganarte pero a puerta cerrada no puede clavar, pero al menos lo intenta mi causa con cabeza, de hecho con buchi de 50 ¿qué pasa? ¿cómo se lo explico? para comer esta mierda Pásenme un pasito Sí, está bien Pásenme un pasito En FMS no gana solo con chistecitos Pregúntaselo a Caquiño Está solito ¿Cómo se le apagó la carrera al loquito? Al loquito, pero cállate posero Black code en FMS Solamente por inclusión de extranjeros Si no, ese pendejo ni estaría No te he visto ni acá FMS Ni en supremacía Estoy en la primera jornada No sé Ay, ¿sabes qué? Me ganó un iPhone 10 Entonces, ¿qué pasa? Obvio, para ser sincero Si no me está en extranjero Ya no ganan dinero Me ganó dentro del RAP ¿Cuál es un iPhone 10? Soy estúpido de mierda Eso es un iPhone SE Y esa huevada vale menos de 2K Al curado Lo quiere chambear ¡Bien!